El monstruo de Monserrate confesó el asesinato de al menos 16 mujeres Que tras una decepción amorosa terminó como habitante de calle El monstruo de Monserrate confesó el asesinato de al menos 16 mujeres El monstruo de Monserrate confesó el asesinato de al menos uniformidades Y el monstruo de Monserrate confesó el asesinato de al menos 16 mujeres Tío, la gente, la mente, los dos abusados del mundo, el mundo, el mundo El otro gol, el choro la llevó, de lente, ilumina, partida de la presión Tremada de misión, y como te pido el reto, o mi tío, carnal, taipo, criminal Tremada de misión, y como te pido el reto, o mi tío, carnal, taipo, criminal Tremada de misión, y como te pido el reto, o mi tío, carnal, taipo, criminal Tremada de misión, y como te pido el reto, o mi tío, carnal, taipo, criminal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!